¿Qué es Fubitit? Fue un proyecto bastante bonito durante el momento que se realizó, me la goce, me la disfrute, fue una experiencia bastante única, novedosa y sobre todo fue una experiencia muy bonita. Creo que lo más importante para realizar proyectos de este tipo es poder mostrar al mundo lo que puedes lograr capaz de hacer cuando tienes las posibilidades de tener todo a tu paso, de tener gente y singularmente tener grandes personas que tengan colaborante en todo este proyecto. Sin duda este álbum es un álbum que tiene más contenido, más estilos, un álbum bastante completo, un álbum que sin duda solo escucharlo da la sensación de poder liberarte, de ser tú mismo, pero sobre todo demostrando lo que es tu propia esencia. Cada uno tenemos nuestra propia esencia, tenemos nuestra propia cultura, nuestra forma diferente de pensar, nuestra manera de ser únicos, porque sería muy aburrido ser iguales todos y no sería nada divertido. Pienso que Fubitit sin duda representará para todos a partir de este 2 de septiembre que su fecha de lanzamiento será una cosa bastante histórica porque pues ha sido un proyecto que sin duda es algo legendario, pero para el personaje representa un objetivo en busca de ese sueño, en busca de salir adelante, en busca de poder lograr demostrar que todo es posible y por qué no de una manera positiva, demostrándonos de una manera negativa y viceversa. Pienso que Fubitit sin duda para todos ustedes va a ser una nueva manera de pensar, una manera de distinguirse, de ser únicos, de ser ustedes mismos, de poder demostrar que sí se puede lograr hacer un sueño hecho realidad y que todo es posible. Quiero agradecerles a todos ustedes, aparte de producciones, aparte del canal de Edeo, agradecerles a todo el equipo de trabajo que hizo parte de este proyecto, a los colaboradores que hicieron parte de este proyecto, personas indiscutiblemente que demostraron por medio de sus historias de vida, reflejar su estilo de música en este proyecto, un álbum sin duda completo. Pienso que Fubitit sin duda ha sido uno de los proyectos más favoritos y más novenos para mí y un proyecto que sin duda da mucho de que hablar. Bueno, la realización del proyecto fue bastante muy complejo porque quería que el proyecto tuviera algo un poco rebelde, pero que a la vez fuera algo positivo y que quería influenciar verdaderamente la juventud. Mi música o mi forma de representar al mundo como artigurante público ha sido más que todo referente a la juventud, así que pues pienso que hacer un proyecto de este estilo, dar como referencia a que los sueños se pueden hacer realidad y más que todo revolucionando nuevamente el proyecto con My Story, que sin duda realizamos con música y a la fotografía. Ese sería como el segundo proyecto que he parecido simular a este, así que pues es un proyecto bastante nuevo para mí, experiencia muy bonita, muy bonita, algo que no me esperaba que iba a salir, pero se logró los resultados. Uno de los temas que sin duda para mí representaron bastante My Story, que sin duda está en este proyecto, que se llama My Story, es uno de los temas que quedaron como escondidos del disco, más que nunca lancé, porque pues realmente creía o pensaba que pues no era el momento indicado que saliera en este álbum, pero cuando leí la oportunidad que saliera en este, sin duda para mí fue como una experiencia guau, fue increíble y creo que vale la pena que saliera en esta canción. Entonces yo fui bien, están súper contentos, actualmente están súper bien posicionados, están muy bien posicionados, entonces ha sido una experiencia bastante bonita, muy bonita, he tenido la oportunidad con ellos últimamente, están muy contentos de ver este nuevo proyecto, a pesar de que pues no lo pudimos hacer con ellos, pero están muy contentos de verme crecer, de ver mostrar los testigos, bueno, gracias a mi experiencia he hecho realidad y estoy muy, muy entusiasmado. Fuiti sin duda para mí es un proyecto bastante novedoso, porque pues aparte es la primera caráctera que tenemos por color, y nunca he manejado por color, porque pues siempre he manejado blanco y negro, o colores un poco como azul oscuro o gris, siempre me ha gustado el estilo ochentero mucho a los 70, y es como algo interesante, pero este álbum sin duda para mí representa como un ex-blogan de ese prófugo, algo muy diferente a la película El Zorro, que sin duda para mí también representó mi infancia, y creo que es algo también como que representa una parte de eso, representa una parte personal muy mía, pero también representa algo muy industrial, una música muy completa para todos ustedes, para que lo disfruten, se lo hosten, y por qué no pues para que lo dediquen. Fuiti tiene no solo un gran color de música, sino también de muchos universos de colores musicales, y de ellos me refiero también al estilo reggae, me refiero al boom, me refiero al alternativo, con el band blues, y bueno, tened todo un poquito para que ustedes lo disfruten. Bueno, el proyecto duró un año y medio prácticamente, no fue nada fácil hacer este proyecto, pero se logró el objetivo, fue bastante espera, por lo cual pues tuve que recurrir como a retirarme un poco de los medios de comunicación, porque pues bueno, quería estar como un poquito de descanso, estar un poco liberándome de tanto trabajo que había hecho durante todos los proyectos, y bueno, pues se dio la oportunidad nuevamente de regresar para lanzar este nuevo proyecto, y bueno, no solo viene este proyecto, tiene muchas más sorpresas, estoy muy contento, muy feliz y agradecido a parte de todos ustedes, porque ustedes me han apoyado, me han hecho hacer esto el sueño posible, sin ustedes creo que esto no sería posible, y creo que eso es un referente para que ustedes mismos también se logren, se arriesguen. He tenido personas que tristemente han logrado lograr su sueño, pero intentan con el próximo y muchas veces fracasan, y creo que no es un error, sino al contrario, es una muestra que pueden seguir adelante, seguir, seguir, y que es una experiencia más para que lo que se le aproxima. Creo que para hacer un proyecto, no solo de este estilo, sino de muchos estilos más, y me refiero no solo a la música, sino también al canto, al baile, a la pintura, a muchas culturas de profesión, por decirlo así. Y pienso que la gracia de todo esto es seguir siendo perseverantes, y mostrando que todo esto se lee con mucho amor, mucho esfuerzo, pero ¿por qué no? Con mucho entusiasmo, mucho positivismo, porque muchas veces somos negativos, y creo que ese periodo de reflejar, ese lado negativo, de una manera positiva, hace menos confiar que sí se puede, somos perseverantes, si lo conseguimos, y ¿por qué no? Si somos capaces, y podemos lograr hacer muchas cosas con tan solo pocos recursos. Inicié al principio con poquitos recursos, y ahora pues, hemos crecido un poco la industria, y pues, he tenido la posibilidad de poder hacer cosas un poco más grandes, pero arriesguense, nunca dejen sus sueños atrás, sigan adelante, logren sus sueños, nunca desfallen, porque no hay nada más triste que dejar los sueños atrás, y ser esclavos de otros sueños, de otras personas no es nada agradable, y pienso que es lo más bonito ser esclavos de nuestros propios sueños, porque sabemos que nos gusta, que nos ama, que nos apasiona, y que somos solides y capaces de llegar a hacer esto. Quiero agradecerles a todos ustedes por ser parte de la edición de Manuji, ya vamos a disfrutar y se puede disponer en todas las escondiendas y plataformas del país, para que lo compren, lo disfruten, también está vía online, en todas las plataformas de internet, para que también lo descarguen, disfrútense en este álbum, álbum absolutamente completo, y cabrón a todos ustedes, porque no pueden ser realidad, estoy muy contento, muy agradecido de estirar nuevo proyecto, se vienen más grandes proyectos próximamente, todo ha subido tiempo, porque no notan tanto, no piquen, recuerden que estamos con el hashtag Manuji González Fugit, que lleve mayúscula, para que publiquen, publiquen todo lo que tenga que ver, aparte del disco, los que se lo han comprado, para que lo publiquen, quieren comentar algo, pues en el hashtag lo pueden hacer, hagamos viral este proyecto, porque pues este proyecto representa, no solo una historia legendaria del estilo musical, sino por qué no, representa un estilo fugitivo, a lo fuera de serie, de una manera negativa, a lo positiva, los quiero mucho, Anjipo y Ceres. Bueno, la creación de Fugit, sin duda, al principio, recibió una canción bonita, que fue cuando estuve en el momento de hacer My Story, y el tema se llamó Apasionante, bueno, al principio el álbum quería que se llamara Apasionante, no tenía en cuenta cómo se iba a llamar el álbum del film, pero cuando tuve la oportunidad una vez, estaba viendo algunas películas, y de repente, pues, apareció la película de Zorro, me pareció como algo muy interesante, y quise como recopilar esa historia que representa para mi infancia, y la representa para mi, pues, que fue muy bonito el que tuve con mi padre, así que, pues, quise hacerlo como obra, me la pude profugar, y me pareció que Fugit era el nombre indicado para el proyecto. Sin duda, le hablé a mi equipo de trabajo, a mis amigos, a mis colegas, le hablé a mucha tipo de gente, en la cual, pues, el proyecto decía así, estaba súper chévere, fue una experiencia muy bonita, que hicimos las canciones editadas del proceso, realizamos la presión fotográfica, que fueron dos secciones, una que fue para la portada como tal del disco, y la segunda que le hicimos que como para publicidad, para el lanzamiento del proyecto. Fue una experiencia muy bonita, porque fue gracias a la fundación de 4K Studios, que es una compañía muy reconocida acá en Colombia, que fueron los que fueron los capaces de lograr esta parte de este proyecto, igual les agradezco mucho, Alejandro Torres, Vanessa Aragón, y Estefanía, fueron los que colaboraron en la fotografía, en la edición, en el diseño, fue un proceso bastante harto, de dos o tres semanas prácticamente, ahora que hasta que por fin concluimos con la portada del proyecto, fue una experiencia muy linda, y fue como la segunda versión de My Story para mí, fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, y muy factible pues para poderlo darla a conocer. Son 15 temas del disco, en el cual no solo representan el estilo negativo, lo positivo como tal referente a lo que se demuestra el diseño del disco, sino representa también como ese positivismo, y esas ganas de darle conocer a la juventud, más que toda la gente que me sigue, que es fluorescente, que siguen sus sueños, nunca se creen atrás, que lo logren, que todo es posible, que nunca dejen sus sueños atrás, porque no hay nada más triste que ser esclavo de la humanidad, y no ser esclavo de nosotros mismos, y la gracia es lograr ser nosotros mismos, lograr ser nuestros sueños, y bajar las cosas descontinuas, sino siempre en línea directa, continua, y para adelante. Tuve la primera oportunidad de estar con 5 o 6 DJs, en las cuales pues me dijimos que todo su historia había, sigo en el año 2018, tuve la oportunidad de lanzar Magic, que es un tema rey, de uno de los temas oficiales de este álbum, que se llama Problem, que lo hicimos con un gran DJ que se llama DJ Vegas, él es de Canadá, de la cual pues tuve la gran oportunidad de que hiciera parte del proyecto, estoy muy contento y muy agradecido con él, porque bueno, no solo su estilo musical refleja lo que es, sino también refleja su estilo de vida, su manera de ser, y creo que era fácil de que él hiciera parte de este proyecto, así que pues, él está en el número 2, en el disco, estoy muy feliz, muy contento, otra gran oportunidad que tuve, con un equipo de trabajo impresionante, que fue The Bad Blues, una banda bastante, muy 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 bonita, ellos son de poca rastón florida, pues sin duda pues tuve la oportunidad de conocernos, por medio pues de online, pero de todas maneras, cuando me lanzaron el tema, que fue Crane, que sin duda me encantó, que es como criminal, fue una experiencia bastante linda y novedosa, también en el álbum pues, hay grandes colaboraciones, te di un recién con reconocidos en la industria musical, que también están lanzando sus sueños, y que quizás les la oportunidad de que se sean parte de este proyecto, y sin duda una gran DJ, que quiero que todos me colaboren, que se llama Mary Sule, ella es una gran DJ, de reconocer en Estados Unidos también, sin duda pues, tuve la oportunidad de que hiciera el álbum o tema, que se llamaba To Final, parece que se llama un poco triste, pero a la vez representa como el dado positivo de lograr este álbum, entonces fue una experiencia muy linda, el año 10 de diciembre del 2018 lo terminamos, fue una experiencia muy bonita, yo partí, o sea, este año ha sido, ese año 2018, ha sido para mí sin duda un año muy completo, porque tuve la oportunidad, por las Art Singers, y todo eso me ha dado concluir al proyecto final, que es este, este 2019 no solo lanzaré este disco, sino también lanzaré más temas, y muy probablemente pues estaré lanzando mi cuarto álbum, así que pues estén muy pendientes, porque pues ya Sputty es el tercer álbum, primero lanzamos, fue el Renú la firma, que fue un tema, pero también fue un disco como tal, aunque pues el disco ya tristemente pues se agotó, ya segundo fue el 20 de agosto, que lanzamos el año 2017, My Story, que fueron 12 temas, y dos discos más, que en los cuales cada uno tenía sus cuatro temas, le hicimos una compañía, Suni Music, y con el Jail Fair, y ahora se nos viene, Pugití, que es de, R2 Records, y Andaluz Music, que se lanzará este 2 de septiembre, a partir de, todo el día, todo el año, para disponer en toda nuestra plataforma, para que ustedes lo tengan, lo descarguen, y porque no se disfruten de este nuevo álbum, su proyecto va a ser lindo, bastante conmovedor, un proyecto que me llena, que para mí creo que es uno de los más favoritos, es un proyecto más industrial, más profesional, más dedicado al mundo de la música, pero también como denominando, y promoviendo el mundo de la fotografía, que fue lo que yo inicié, y un proyecto especialmente para todos ustedes, dedicados con mucho cariño, con mucho amor, y de eso se trata, darle sentido pues a toda la vida, así que gocen este álbum, que es para todos ustedes, con mucho cariño, con mucho amor, y nos veremos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!